Para un nivel de confianza del 92% hallaremos el valor de Z, para ello 92% en decimales se puede escribir como 0.92, ahora el valor alfa sería 1 menos este valor, 1 menos 0.92 sería 0.08, ahora con este nivel de significancia ya podemos hallar el valor de Z, solamente hay que reemplazar acá, donde está el alfa vamos a colocar 0.08 y va a salir 1 menos 0.08 entre 2, resultado 0.96, ahora este 0.96 lo vamos a buscar en la tabla, esta es la tabla estadística y vamos a buscar ese valor en el interior, en el interior de esta tabla, buscando vemos que el 0.96 no está exactamente, pero están estos dos números que lo rodean, Si tu profe te dice quédate con el valor que se le aproxima más, a ver cuál se le aproxima más al 0.96, el 0.9599 ¿verdad? Ya, si te dice que te quedes con el valor más próximo, entonces para este valor vamos a buscar sus correspondientes, a ver buscamos en esta fila horizontalmente hasta la primera columna y encontramos al 1.7, listo, Ahora vamos a buscar para la parte de arriba, derechito, arriba sería 0.05, si juntamos con ese 1.7, agregándole este 5 al final sería 1.75, listo, entonces el valor de Z sería 1.75, Eso tomando el valor más próximo, pero que tal si tu profe te dice, no, yo quiero el valor más exacto, allá, entonces en ese caso tenemos que interpolar, y para interpolar necesitamos el valor también de este otro número, que vemos acá, a quien le corresponde, buscando en esta misma fila y es el 1.7, Ahora, en la parte de arriba está el 0.06, aumentándole este 6 al final sería 1.76, listo, entonces vamos a interpolar con el 1.75 y 1.76, Entonces, si al 1.75 le corresponde 0.9599, al 1.76 le corresponde este otro número, que número le corresponderá a 0.96, que está entre ellos dos, a ver, le vamos a llamar Z y vamos a utilizar la fórmula de interpolación lineal, x sub 0 lo tenemos por acá, identificamos sería 0.9599, el x sería por acá, este sería el x sub 1, y sub 0 es el 1.75, y sub 1 está por acá, ahora la fórmula dice, primero se coloca la incógnita Y, que en nuestro caso la incógnita es Z, ahora va igual, Ahora vamos a identificar quién es quién, aquí la fórmula dice Y sub 0, ¿dónde está Y sub 0? Acá está 1.75, se reemplaza, más Y sub 1 acá, ¿cuánto vale Y sub 1? 1.76, también se reemplazan, De esa misma forma todos los números se reemplazan por acá, y teniendo cuidado con los paréntesis, el resultado sería 1.75111, este sería el resultado, el valor de Z.